Pues es una leyenda que desgraciadamente tuvo muchos altibajos dentro de su carrera. Más adelante tenemos la segunda parte de Maradona. Un crack, un crack. Pero que toca, que toca. Pero vamos a disfrutar este sábado aquí en Cuéntamelo. Ya al fin con unas chimichangas de guayaba. ¿Cómo? Con esta gran fruta. ¿Les parece bien? Sí, nos parece. ¿Les quieren disfrutar? Bueno, vamos a ver esto. Nada más, vamos a contar al paladar para todos ustedes. La receta en mis redes sociales. Omar Sandoz. Estamos aquí. Para ti también. El promete, el promete. Yo ando a dar el primero promete. Tengo que contarles de que vuelve a vivir los primeros capítulos de Sinos. Dejan en su semana de estreno. Todo lo que debes saber y descubrir para que te pongas al día con esta nueva historia de las estrellas. Ahora sí. Todo se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?